La gasística rusa Gazprom recortó este miércoles por motivos técnicos el bombeo de gas a Alemania a la quinta parte de la capacidad del gasoducto Nord Stream, hasta los 33 millones de metros cúbicos diarios, una decisión que según Berlín responde a una estrategia de guerra. Según publicó en su página web Nord Stream AG, la operadora del gasoducto tendido entre Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, la reducción del flujo de combustible comenzó a las 9 horas de Moscú. Gazprom atribuyó esta nueva disminución del bombeo de gas al estado de una turbina de la estación compresora Portovaya, que tuvo que ser detenida para una reparación rutinaria según lo estipulado por las normas técnicas de su explotación. En julio, la gasística rusa ya suspendió totalmente durante 10 días los suministros de gas por el Nord Stream para labores rutinarias de mantenimiento. Así, el Kremlin afirmó este miércoles que Gazprom suministra a Europa todo el gas que puede y agregó que actualmente hay menos posibilidades técnicas para bombear debido a las restricciones y sanciones impuestas por la Unión Europea.